Porque ahí es donde están quedando entrampados en la trampa Chiltepinos. Vamos a continuar, señoras y señores, ya salió el cangrejo, ya salió, por fin, ¡qué bárbaro! Y nos vamos con el siguiente piloto, mientras estamos teniendo, ponemos aquí la loba Chiltepinos, nos vamos a estar preparando el número 04. Es el Hueico. ¿Verdad, Oscar George Whitefield? Perfecto, ah, loco, nombre gringo y toda la cosa, está bien, está bien, el Hueico, el Hueico de la Pau. Vamos a ver, hermano, ven nomás, anda, Taquero, ¿qué más, hermano, loco? Vamos a ver sobre el paso ciego. Oye, ¿quién es el copiloto, Taquero? ¿Quién sabe si yo lo llevo ahí? Chapolay, aguas. No habrá chance de que subas a la suegra ahí, loco. Digo, jejeje. Hombre. Vamos a ver, ahí están haciendo trabajos en la Loma Chiltepinos, vamos a ver al paso ciego. Vamos a ver, tenemos al Taquero pasando, subiendo, se está yendo de lado, cuidado, se le está barriendo. Está tronando muy feo, mi hijo, sí. Váganse por un lado, está tronando feo, está tronando, está tronando, va por un lado el Taquero. Y vamos a ver la salida en el fondo, señoras y señores de otro Cuatrero. Tenemos al Hueico. Sale, mi Hueico. Allá va sobre la primera. Estoño. Va sobre la segunda Loma. El Hueico se va de lado, se le está yendo de lado. Allá va con piloto también, parece ser. Vamos a ver, lo hace bien el Hueico. Vamos, Hueico. Vamos con esas llantas, son difíciles de pasar. Vamos a ver la pelicia del piloto de Cuatrero Softroad. El Hueico está pasando tranquilo, ve de ladito. Vámonos sobre la minifalda. Hueico, espérate ahí. ¿Traes este, con piloto? ¿Lo traes? Una señorita que quiera entrar, señoras y señores, para pasar la minifalda. ¿Quién dijo yo? Ah, si trae. Es la señora, con razón. Sí, sí traigo, sí traigo. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Mayús. Vamos a ver, Hueico, va a pasar sobre la siguiente, que es la minifalda. Aquí está bien machín la cosa. Vamos a ver cómo le va. Se va de lado, está un poco elevado este carro. Y, mira, ya levantó la patita, ya levantó ya el tinta. Vamos a ver, se va de costado, 45 grados. El cigarro ya lo apretaste, mijo. Pero más. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué sirve? ¿Para qué saca la cabeza ni que se vaya ni para acá con el peso? Ahí va. ¡Ah, eso es todo! Ya, otro poquito, otro poquito, chiquito. ¡Eso, chiquito! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no le piquito! ¡Oh, bien! Exactamente, el hueco está pasando, la está vibrando, la está vibrando en la cueva acá. Se está preparando el siguiente piloto, señoras y señores, allá a salir. Tenemos a Black Sheep, a punto de salir de los cuartelos on-road, a punto de salir, en cuanto le demos a salir, a Black Sheep saldrá. Mientras hueco, se va de costado, se va de lado. Bien, sale, va sobre esa llanta, aquí está difícil, ya ahí están trabajos. Vamos a ver si el hueco tiene dificultad. Va a levantar el cuartel on-road, este número 4, atención, ahí está el 4x4, trabajando, accionando. ¡Uy, muy bien! ¡Qué vago para manejar este abasto, no! Vamos a ver, aquí hicieron trabajos para que no se le barra el carro, se va el hueco al paso ciego. ¡Atención, hueco! Es que cuando ya está así, ciego, se le barra y se va hacia un lado y pierde el centro, ¿no? Pero ya está. A veces que le tiene confianza, dice que si el hueco, acércate un poquito, dale más. Ahí es, ahí es, ahí es. Eso es todo, mijo, ve nomás. Ahí están las cuatro llantas ya. ¡Listo, viejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!